La verdad que el evento Este ha estado muy bueno Hay muy buena organización, el lugar está muy bueno Tiene muchas La verdad que el tema de los baños La iluminación está muy bueno Las bandas acompañan Y bueno, después la gente La verdad que ayer se portó de 10 Tuvimos cerca de 3.000 personas Hubo momentos en que estuvimos Bastante atareados con la tarea De servir cerveza, así que La verdad que muy linda jornada Y bueno, y hoy de a poco va llegando más gente Mira, primero la verdad una convocatoria espectacular Anoche entraron más de 3.000 personas Al predio, muchas familias Hubo niños, hubo personas de Millenials y gente de 70 años Bailando al ritmo Del violín de Cabaitú Fue un éxito realmente, muchísima convocatoria También en cuanto a las cervecerías Estuvieron las 9 mejores cervecerías de San Luis 8 food trucks con mucha comida Y de muy buena calidad Hubo grupos de emprendedores, hubo hasta una heladería Haciendo Roland Ice en el momento La verdad que un ambiente espectacular, muy buenas bandas 8 bandas ayer y un DJ Y hoy estamos repitiendo Otras 8 bandas Algunas que hicieron doblete Aprovechando que está Diego Cabaitú Que vino de Barcelona También con su violín Y nada, realmente la misma convocatoria Y el clima acompañó ayer a la perfección Y hoy se acomodó para nosotros ¡Suscríbete al canal!